¡Aquí está! ¡Así está! ¿Tú estás? ¡Y este es el tabón del grupo! ¡Bravo! ¡De Ratajón! ¡Colombia! ¡Buen! Por el caudal florito del Piazuelo Viene con la lucha acado amarillo Por el caudal florito del Piazuelo Viene con la lucha acado amarillo Viene con la lucha acado amarillo Y el vecino que me dice que se perdió en la llanura Y quien me hace más Es tu tiquito Y el vecino que me dice que se perdió en la llanura Todas las regatas son los que llevas en tu abuela Majarillos de sabio Que se te beso robar Cuando volan y matan Son los que llevas en tu abuela Majarillos de sabio Que se te beso robar ¡Otra vez! ¡Este es el sabor del grupo! ¡Otra vez! ¡El batallón por Otra! ¡Otra vez! ¡Gracias! ¡Gracias!